¡Ay, Ángel poderoso, doctor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No caí! ¡Agradecimientos que hay, doctor! ¡Ay! ¡Mierda! 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 Después cuando vuelve de dos años, cuando ya miraba en Coquito a los doctores, me dijeron, hermano, chequenme en Coquito, perdón, me hacían en la silla de ruedas y policías que están cuidando a los pacientes, me vienen, oye, hermano, chequemos a mí, amor, a ver si mi mujer está trampeando, o las enfermeras también, hermano, míramelo, a ver si voy a tener mi trabajo, no me voy a estar bien, haciéndome platita, cinco sol la lista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.